Recorrer caminos siempre nos trae nuevos horizontes. Nos atrapa para convertirnos en uno con el paisaje. Penetrar las entrañas de la tierra nos produce las más fantásticas sensaciones. Si eres de los nuestros, esta aventura en bicicleta es para ti. Atrévete a recorrer la ruta Colibrí. Un camino diferente te espera. Estamos construyendo región. Gracias.